Buenas tardes, un abrazo, bendiciones. Son las 4 y 36 pm de octubre 31 de 2015. Quiero hablar de algunas cosas que tengo pendiente, ¿no? Bueno, entre ellos esta actividad que se llama Memory of Beautiful Horror, que se va a celebrar del día diciembre 4 hasta diciembre 14, o sea, 10 días, en la nueva galería que inaugurará el Comisionado Dominicano de Cultura en su local de la 145. Eso queda entre Broadway y Amsterdam. Y allí, ¿no? En esa actividad estamos invitando, como todos los años, ya está el séptimo año consecutivo en el que nos hemos decidido a llevar a cabo este tipo de actividad en la que invitamos a compañeros, amigos y colaboradores que encontramos en nuestro trabajo. Yo soy técnico de arte, trabajo para galerías y museos, y gente como yo, que están en la calle, que están haciendo de alguna manera su contribución al espectáculo, a la muestra, ¿no? Yo soy técnico de arte, y también se está en la que nos ha gustado, y también a la que nos ha gustado mucho. Y desde hace 7 años, me he dedicado a organizar actividades para gente, precisamente, que se dedican a este tipo de trabajo y que no tienen la oportunidad de presentar sus creaciones en galerías y museos. Es muy difícil la ciudad de Nueva York. Mucha gente me pregunta y me dice qué tan difícil o qué tan fácil sería exhibir aquí. Gente de todas partes del mundo, de África, Asia, Europa, gente que me contactan. Bueno, yo simplemente soy un jornalero dentro de lo que hacer artístico en esta ciudad. Alguien que se levanta muy temprano y regresa muy tarde a su casa casi todos los días. Aunque muchos me ven conectado siempre en Facebook, compartiendo mis pareceres. Pero esto pasa precisamente de un momento a otro, mientras me he trasladado un camión de un lugar a otro para hacer un servicio, para hacer una instalación, para simplemente recoger una obra de arte, generalmente de mucho valor. En fin, Memory of Beautiful Horror se va a celebrar el día de diciembre 4. Vamos a tener un opening a las 6 y 30. Como siempre, tenemos la participación artística de varios músicos, entre ellos Chris Connors y otros que hemos invitado, que son excelentes. Tenemos mucho rock este año. El año pasado fue merengue típico. Y entonces este año tenemos a Eli Barak, que es esa israelita, gran exponente de performance. Tenemos a Jung Hee Moon, que es de Corea. A Pastor de Moya, extraordinario, artista dominicano, un hombre multifusional, multitalentoso. A Maurice Tomlinson, de Dinamarca. Tenemos a Mark King, de Estados Unidos. A Rosado Hernández, dominicana, extraordinaria. Recientemente acaba de ser ganadorada con el premio, con uno de los más importantes premios que se otorga en la República Dominicana, convocado en esta ocasión por INAPA. Están Neil Johansson y Ryan Bradley, son dos norteamericanos de origen europeo. Y por supuesto, yo siempre presento algunas de mis cosas. Aprovecho también para contestar algunas cuestiones que me han ido exponiendo a raíz de que por qué se hace en el Comisionado de Cultura, por qué no se busca otro lugar. El Comisionado de Cultura me ha abierto las puertas siempre a este tipo de actividades. El Comisionado de Cultura no es propiedad de un partido o de una organización en términos privados. El Comisionado de Cultura dominicano es una institución dependiente del Ministerio de Cultura de la República Dominicana, que tiene, gracias a Dios, un gran director, que a mí me parece un gran ser humano como Carlos Sánchez. Hace mucho tiempo que vengo trabajando de cerca en este tipo de actividades. Yo no pertenezco al gobierno ni pertenezco al partido de gobierno. No pertenezco siquiera a ningún órgano dentro de lo que es el Comisionado de Cultura. Cuando he tenido mis pareceres en determinadas actividades o objeciones a determinadas actividades que se hayan dado, que se estén dando dentro del Comisionado, la he externado, ofreciendo además de la crítica, posibles soluciones, ofreciendo posibles formas de hacer las cosas. Y gracias a Dios, esta relación, que ha sido muy próspera de alguna manera, ha rendido gratos frutos. Porque, aunque no formo parte de ningún órgano, y aunque no tengo ningún tipo de vínculo partidista con la gente de gobierno, sí puedo decir con mucho cariño que la gente que allí está, que son mis amigos como José Acosta y propio Carlos y el profesor Perdomos y demás, son gente que para mí tienen mucho respeto, un gran compromiso con la cultura dominicana. Es mi punto de vista, un punto muy personal, el que difiera de ello es asunto, ¿no? Y yo les recomiendo a los que tengan sus problemas con el Comisionado, que además de la crítica, ofrezcan propuestas, propuestas claras y definitivas, propuestas que vayan en bienestar de la comunidad. Porque aquí hay un millón y medio de dominicanos en la ciudad de Nueva York y otros estados cercanos, que viven trabajando, luchando por mejorar no solamente la condición personal o individual de vida, sino la de los suyos en la República Dominicana. que estos individuos, esta llamada diáspora nuestra, ofrecen lo mejor de sí a cambio de nada, enviando grandes cantidades de recursos, grandes cantidades de objetos de valor, grandes cantidades de alimentos, medicinas, dinero. Pero quizás uno de los puntos más interesantes que se puede ver es que el sector de las remesas enviadas desde los Estados Unidos hacia la República Dominicana alcanza la fiorera de 5 billones de dólares, o sea, 5 mil millones de dólares al año, ¿no? Lo cual representa una gran porción del Producto Interno Bruto de todo un país. Y este dinero va de gratis. Este dinero llega allí pagando impuestos, pagando sacrificios, sudando la gente todo lo que puede. Entonces, es justo que hayan instituciones que se dediquen a la formación y a la producción y a la educación cultural. Entonces, por eso mi gran apoyo y mi gran respaldo a lo que es el comisionado. Y voy a defenderlo porque amo al comisionado con toda la razón del ser artista, del ser ciudadano, del entender que la cultura y que la educación son las bases fundamentales del desarrollo de cualquier nación. De cualquier nación. Lamentablemente, en nuestros pueblos se tiende a cortar siempre por el área más flaca, que es el área de la cultura. Siempre se le está restando a la cultura porque no se quiere un pueblo culto, no se quiere un pueblo que entienda, que valore lo suyo. Se quiere un pueblo que simplemente obedezcan, ¿no? Entonces, si bien es cierto que hacen falta medicinas, si bien es cierto que hacen falta otros tipos de servicios básicos en nuestro país, también es cierto que la cultura es la base fundamental de lo que somos. Es el todo, es lo que complementa el todo. Y por eso mi gran apuesta por la cultura, independientemente de quién esté en el gobierno. Eso es mi punto, mi manera de pensar. O sea, no voy con lo malo. Y cuando yo descubro o siento que hay algo malo, alzo mi voz, protesto, exhibo mi desencanto, propongo cosas nuevas, métodos, y de eso creo que le consta mucho. Precisamente ayer se me invitaba a una reunión en el comisionado para tratar el tema de que para el próximo año la feira del libro de la República Dominicana se va a dedicar un capítulo, o se dedica a la feria completa, a la diáspora dominicana, supongo que a nivel mundial, a todos los que están en todas partes. Y yo no pude asistir porque estaba trabajando, estaba en el aeropuerto. Y le escribí esto al amigo José Acosta, quien era quien dirigía aquella reunión. Y voy a leerlo. Dice, ante todo un gran abrazo, creo que la participación de la diáspora dominicana debe de estar conformada por los escritores y artistas más comprometidos con la calidad y la entrega al quehacer creativo. Personas con la significación y trascendencia en el lab de acogida, en este caso Estados Unidos, quienes por sus aportes dignifiquen el ser dominicano. Escritores como Rey Berroa, Reino Sandújar, René Rodríguez Soriano, César Sánchez Vera, José Novas, Eduardo La Antigua, Rubén Sánchez, Juan Matos, Casey Montaz, Quien Antigua, José Acosta, Ramón Espínola, etc. Creo que se deben invitar a participar agentes de todo el abanico creativo y social migrante dominicano. Quiere darse uno o varios encuentros en donde se analicen los aportes, necesidades y compromisos de la diáspora para y desde el país. La historia, el teatro, así como el ensayo y la filosofía, me parecen que han de ser la gran apuesta como retrato de las confogonías criollas en Estados Unidos. No creo en el vedetismo como alma seductora, y me explico que el hecho de que una persona escriba poesía entienda que ello le hace merecedora del privilegio de representar al millón y medio de gente nuestra que aquí hacen vida. Que el pensamiento y la reflexión sea el papel a seguir como invitados a nuestra amada patria, a nuestra amada feria. Un abrazo y mi valor de esos sacos. Eso lo escribí yo ayer para esa actividad, no sé si se leyó, no sé si se introdujo dentro de las personas que participaron, no he vuelto a hablar con ellos, pero sí puedo decir que desde aquí, desde mi valoración y mi profundo agradecimiento a la gente que me toma en cuenta para escuchar lo que tengo que decir, la gente del comisionado, la gente que tengo en el ministerio, la gente que no tengo en otras partes. Yo creo ante todo en la ética, en el trabajo, en la razón y la reflexión. Y por ello apuesto a la cultura como un medio no solamente de socializar, sino de sensibilizar y de dar a entender que otro país, que otra república, que otra nación es posible, una nación mejor, una nación que garantice lo más significativo que puede tener el ser humano o que tiene el ser humano, que es su libertad y ante todo su dignidad. Muchas gracias, base, abrazo, bendiciones. Gracias.